¿Qué tal amigos? Nos encontramos en un nuevo video de cómo hacer una página web como Naimanga, Submanga, entre otras páginas de manga, cómics o lo que sea. Y bueno, comenzamos. En el anterior video habíamos quedado en que íbamos a explicar el código de la página que había creado y que posiblemente quería que modificaran los que estuvieran interesados, los programadores que supieran nivel avanzado de programación para que la redundancia, tengan la libertad y la potestad de editar el código. Y no hay problema, lo importante es apoyar a la comunidad de Ananime o lo que sea que sea. Y pues bueno, en este capítulo pues quería también recordar que el capítulo de cómo hacer una página web como AnimeFLB pues en estos momentos no lo voy a continuar, si lo continuaré, lo continuaré mucho más adelante pero en estos momentos no estoy pensando en ello. Voy a terminar de subir este capítulo y pues... ¡Let's go! Bueno, bueno, continuando con la explicación de lo que viene siendo la página web de Manga pues habíamos quedado en justo explicar el código de la plantilla entonces vamos a ver, vamos a ello lo primero que se debe hacer es crear el index el index tú lo vas a colocar como te venga en ganas, con el estilo que te dé tu gana, sinceramente después de que tenga pues un apartado donde tenga los cómics un apartado donde tenga los cómics publicados, todo está bien tiene que haber un apartado donde tú vas a colocar los capítulos de cada cómic y un apartado donde están las portadas de cada cómic ya que así están estructuradas la mayoría de las páginas si vamos un momentico a AnimeFLB si te das cuenta aquí tenemos un apartado de últimos episodios y un apartado de portadas si vas a, por ejemplo, no sé si esa página existirá todavía Submanga entramos a Submanga Online ups, la página no existe, parece que se la cargaron bueno, vamos a... tu Manga Online vamos a ver vamos a ver bueno, aquí tenemos pues los mangas publicados en este caso tenemos portadas y más 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 portadas bla 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 y acá tenemos pues los capítulos subidos lo tienen al revés pero básicamente en eso consiste si vamos a Anime Manga anime manga.com no acuerdo como es que se escribe tienes entonces aquí ves, como puedes ver están los últimos mangas publicados y aquí tienen un apartado acá de las series tops y aquí están las portadas en una forma como de slider de deslizante, ok? entonces tú crees tu plantilla de index como tú quieras la modificas, le cambias esto si quieres el responsive, que tal todo eso lo puedes hacer tú como te dé tu gana lo importante es que tenga esa misma secuencia los códigos pueden ser prácticamente los mismos por ejemplo una vez que hayas creado tu index olvídate de lo que viene siendo por ejemplo lo que viene siendo esta función que está aquí arriba esta función que está aquí arriba simplemente lo que hace es simplemente lo que hace es ya lo que hace es ya le explico hostia funciones uy, le he borrado bueno a ver Esta función que está aquí arriba Lo que hace simplemente es Abrete Ok Copiarla Y importarme todas las funciones Que yo tengo en este catálogo En el catálogo que tengo De las funciones tengo un catálogo de url Que lo que hace es Filtrar caracteres especiales Cosa de que va a ser más o menos La página un poco segura Tenemos también una página que me configura El título Que es para lo que me va a salir En cada serie que publique Esto que está aquí El título de la página Entonces Tenemos también una página Que me configura la url del capítulo Para que sea un poco más amigable Tenemos también otra función Que me hace un espacio Y me lo retorna A como estaba anteriormente O sea, ese procedimiento contrario Al filtro que está acá arriba Para poder retornarlo a la base de datos Ya que eso hace parte del buscador Y esas son todas las funciones Que tenemos de momento Si vamos al index Esto es tu index Y vas a escribir Dentro de la lista de funciones Bueno, si tú quieres un manual de usuario O sea, un perfil Lo que sea Te creas pues tu lista PHP Y te creas un session start Que es una función Que sirve simplemente Para que inicie sesión Y aquí el if Esto que está aquí significa Negación Y el iset Que significa Como quien dice Verificación O algo así por el estilo Entonces Si esto no es cierto Pues simplemente Pues no te va a colocar El código que viene a continuación Que es este que se encuentra En estos momentos De lo contrario Que es lo que significa else Me colocas esto que está aquí arriba O sea, de lo contrario Si ha iniciado sesión Pues colócame eso Esto que está aquí Que es para cerrar sesión Y demás cosas Esos los primeros códigos PHP Luego que hayas creado Por ejemplo Yo coloco un Jumbo Tron Que era lo que estaba aquí adentro Lo que se ve aquí Aquí simplemente se ven unos animes Eso no hay Eso simplemente es para los animes Que hayas publicado Pero si lo quieres colocar Es opcional Más o menos se va a ver Como esto que tenemos aquí Más o menos se va a ver Ok No es que se veía igual Más o menos se va a ver Como esto Como esto que ustedes ven aquí En la portada Que está aquí arriba Entonces Tú coges Y colocas Tu estructura PHP Y le das un Try No es necesario colocarlo Un Try Pero es una buena práctica Vale Entonces tú incluyes La conexión De a la base de datos Y que era una variable Después le das su sentencia SQL Que selecciona Método De la tabla cómic Luego va seguido De Tú lo vas a ordenar De forma De que Te de un valor aleatorio Y lo limitas A seis valores O sea Simplemente lo que estás haciendo Es pedirle a la base de datos Seis valores aleatorios Eso es todo Luego tú eso lo almacenas En una variable Llamada de resultado Lo que tú quieras Y lo vas a hacer Por medio de esta Variable Base Que se encuentra Dentro de la conexión En la que está Configuración Es lo que está aquí Lo que hicimos Fue una instancia De la base de datos Para los que sepan Programación Ya sabrán eso Bueno Entonces le instanciamos Y le damos Un atributo Llamado prepare Un método Yo que sé Y le pasamos La variable SQL Como parámetro Todo esto se ejecuta Por medio de este otro método Que está aquí Y lo almacenamos En un array Seguido Lo metemos En un while Para que nos arroje Todos los resultados Que tuvo Y Lo almacenamos En una variable Llamada Cerrow Todo esto Que tenemos aquí Que viene siendo Pues un array Con un parámetro Un método Llamado fetch Con parámetro De la librería Pdo Que ya sabrán Ustedes Lo que significa Si lo buscarán Si lo buscan allá Entonces Una vez haya Hecho todo esto Que simplemente Se coloca Lo que viene siendo Esto Y esto Esta url Simplemente está Modificando Para que se vea Un poco más Avigable Para que se vea Algo así como Por ejemplo Esto que está aquí Y no se vea Ese poco El código tan raro Allá arriba Sino que se vea Un poco más amigable A la vista del usuario Se llaman URLs amigables Entonces Después de que hayan hecho eso Lo que vas a hacer En caso de que no funcione Este código Pues me vas a capturar Una excepción Y le vas a decir Que hay un fallo En la conexión En la base de datos Y que te voy a estar Arrojando un mensaje Y eso sería Prácticamente El mismo código Se repite acá Si te das cuenta Y acá también Se repite el mismo código Simplemente es un copy y pega Copy y pega Copy y pega Copia y pega Ya que simplemente Importas pues Las librerías De javascript Para que se vea Lo que es Responsive design Y demás cosas Y bueno chicos Para no agregar más Este video Hemos explicado En el index Hoy Hemos explicado Las funciones Entre otras cosas Mañana dentro de unos Tres días Cuatro días Procuraré Subir otro video Para ir explicando Lo que viene siendo Lo que viene siendo La lista de cómics Que no es nada Del otro mundo Que de hecho La lista de cómics Tiene una línea de código Y es la misma Que está en la otra Pero bueno Que más da Estaré publicando La plantilla Dentro de unos Cuatro capítulos Aproximadamente Ya que no planeo Tratarme mucho En este capítulo Ya que está terminada Y pues ajá Ustedes saben XDDDDD Y no siendo más Pues espero que les haya gustado El video Denle like Y suscríbanse Recomienden El canal O más bien Recomienden La lista de reproducción Para que otras personas Tengan acceso A esta información Y no solo ustedes No sean egoístas Y bueno Chao chicos Hasta la próxima